hola viajeros y viajeras bienvenidos hoy estoy aquí con loki intuyo que es loki y porque estoy aquí pues bueno porque estoy en noruega no en noruega de noruega sino en el pabellón de noruega de epcot en world showcase en este en esta serie de vídeos donde os voy a llevar alrededor de todo el mundo aquí en el corte de wall disney wall en florida y pues en este vídeo nos toca enseñaros noruega así que venga vamos para allá bueno vamos a empezar con la comida y aquí dicen que tienen unos bollos riquísimos yo no lo voy a comer pero si yo voy a entrar para enseñaros lo dicen que es el school break es uno de los snacks más populares de noruega lo que pasa que yo no lo voy a coger porque para mí es es que es un pan con diferentes especias y un poco de crema entonces no me llama nada la atención pero bueno este es el establecimiento con todos sus platos ornamentales y todo la verdad que bueno como puedes ver a los trabajadores están vestidos con los trajes tradicionales la estrella sin ninguna duda de esta zona es la atracción de frozen ever after es una atracción de agua tipo los troncos que no te moja mucho pero si te cuenta la historia de la película de frozen aparecen aparecen los animatronics más revolucionarios en el momento que se creó esta atracción que están él se están hasta es de en estado la de estante están todos pero has de saber que siempre tiene muchísima cola ahora mismo hay 55 minutos de cola y como prácticamente todas las salidas de las atracciones tenemos una tienda y aquí en esta tienda está dividida en fases y la primera fase que nos encontramos son productos de frozen al completo mire tenemos tenemos son peluches son muñecos aquí tenemos máquinas de monedas que deciros que en wall disney wall es súper típico hacer monedas troqueladas de hecho hay álbumes para coleccionarlas a ver si veo alguno y os lo enseño pero tenemos juguetes como las polipó que son miniaturas con la casita hay disfraces de frozen hay decoraciones para el árbol de navidad de frozen que la verdad que son muy bonitos mira ya verás por lo enseño mira hay tiendas que prácticamente durante todo el año venden decoraciones de navidad aquí la navidad ya sabéis que se vive muy fuerte un traje de gana un traje de elsa entonces la decoración de navidad es es brutal aquí y se vende durante todo el año ahora cada cada figurita de esas te puede llegar a costar unos 25 dólares aproximadamente bueno os voy a enseñar un poco más de la tienda porque no sólo hay cosas de frozen sino productos también típicos de noruega o basados en noruega vale os lo voy a enseñar tenemos vino noruego para tomar caliente en navidad se llama winter beverage o sea bebida de invierno galletas chocolatinas pero hay un montón de cosas bueno de noruega la marca noruega por excelencia tiene que estar de hecho si veis ahí en la chaqueta del fondo además del logotipo de noruega vienen unos mickey masks porque aquí aprovechan para hacer negocio con todo bien aquí tenemos otra máquina de monedas y he encontrado los álbumes que son estos para enseñaros cómo son y es que fijaros por dentro tienen como bolsitas pequeñitas donde cada una de ellas meterla a la moneda y así les vas coleccionando el álbum cuesta 15 de dólares tenemos ahí un troll o un gnomo o un elfo gigante como lo queráis ver y seguimos por la tienda y encontramos ya pues cuernos vikingos fijaros el puesto que os dije en méxico para que los niños se lleven el sello de noruega en este caso antes de la atracción de frozen en el mismo recinto porque la atracción de frozen es posterior había una atracción que se llamaba mal storm que estaba basada en los dioses noruegos bueno loki los vikingos y todo esto que hicieron quitaron toda esa tematización aprobaron el mismo recorrido y y dejaron el recorrido pero la decoración la pusieron todo de frozen entonces bueno para los nostálgicos de disney sigue habiendo tematización de los vikingos y de noruega por aquí para que compren recuerdos de esa atracción así que os los voy a enseñar no 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 Y es que siempre suele haber bastante cola, porque aquí en este recinto, entrando por ese arco, empezamos a hacer la cola para poder hacer el meet and greet, no solo la fotografía, sino estar unos 5 minutos con ellas, poder hablar y demás con Elsa y Anna, las princesas de Frozen. Entonces, para los niños y niñas es un momento muy espectacular, porque a diferencia de otros personajes de Disney, como Mickey, como Minnie, como Goofy, que no pueden hablar, estas princesas sí, y tienen ese meet and greet para que puedan compartir unas palabras con sus personajes favoritos. Y bueno, esto es Noruega, espero que os haya gustado, sé que van a ser una serie de vídeos cortos, pero creo que esto es mucho mejor y más cómodo para vosotros, para que lo podáis disfrutar, así que nada, nos vamos a por el siguiente país, ya sabes, suscríbete y da la campanita para no perderte ningún vídeo de La Vuelta al Mundo por Epcot, aquí en World Showcase, en Walt Disney World. Nos vemos, hasta la próxima viajeros. ¡Suscríbete al canal!